Fua amigo, fua, pero mira estos gráficos, amigo, mira estos gráficos, amigo, mira estos gráficos, madre, concha de tu madre Como están gente de youtube, estamos en un nuevo video para el canal, y si, no subió hace dos meses la recalcada concha de la lora Y bueno, hoy les voy a hacer un review de una mod que estoy, de un mod que estoy haciendo Que se trata de Argentina, si, el país, el mejor país, que claro, la inflación Música de la mierda, la recalcada, el mejor país del mundo, Argentina, si, 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 el mejor país Entramos por esta espetanía, acá está, Argentcraft Y bueno, acá tenemos fierro, que es una escopeta, si, después pego una escopetazo, eh vine acá, vaca, eh guacho Tenemos el palo policial, por si querés hacer corrupción y que se yo, eh vos También tenemos, eh, no sé si te lo puedo mostrar, pero si, te lo comí, pues, te agarra un montón de efectos Oh, mira, mira estos efectos, te comen la cabeza Tenemos villero, que es un villero Ya sabes, y el hombre lo dice Que es un, y si, lo hipocás, y si, es un villero con dos navajas Tenemos, jiji, jiji, los redondos Es una música, que no lo voy a poner, porque el copyright me va a matar Tenemos, mate El clásico mate Que encima se puede tomar Fabia, que rico Puta, que rico, eh Tenemos, choripán Empanadas Alfajor Asado Papas late, media luna Chorizo Milanesa de soja Milanesa y viralesa de pollo Una cantidad exacta de muchas comidas Tenemos el choripán de siempre La empanada de siempre El alfajor El asado Las papas late La media luna El chorizo La milanesa de soja Que se tarda ocho años en comer Si vas a una mierda No, no, vení acá, vení No, no, no Date la mierda, milanesa de soja Toda la, la, los billetes La plata La argentina, sí 55 pesos Tenemos las monedas Los centavos Y tenemos a Dieguito De Maradona Como tótem De inmortalidad Me salva Que no aparece la animación Porque está re bugueado Después tenemos Argentina Body Argentina Leggings Y Argentina Boots Que si te lo pones Si, adivinaron La camiseta Si, pa Después tenemos Javier Milei A Mauricio Macri Y a Gaspi Que si Churdos hijos de puta Tiemble Que lo podemos matar A Javier Milei Churdos hijos de puta Tiemble Como jugador Como jugador de Call of Duty Mejore el aim Churdos hijos de puta Tiemble A Mauricio Macri No se inunda más No se inunda más No se inunda más Y te suelda cinco billetes Billetes cinco pesos Y olvide aclarar que Milete suelta mate Tenemos a Gaspi Si, el Gaspi Gaspimienta Boliviano Boliviano Y Cavernícola Que timing Y si se preguntan Si estas texturas Les parece similar Si, les saqué De un youtuber El pack de texturas Que hizo un video De pack de texturas De Argentina Les dejaré el crédito Acá en pantalla De nombre Porque se me olvidó Después tenemos Ladrillos Chapa Chapa el lab Chapa el lab Y puerta de Chapa Tenemos el coso El otro Esto Este Y la puertita También tenemos la reja Si Y se habrá preguntar Que este Amoncus Y si Es Villa constructor Que si Te construye Una villa O sea No una villa entera Sino una casa de una villa Con spawner No funcionaba Porque esta re bugeado Y acá tenes El loot Esto Se estaba planeado Hacer como una generación Natural Pero Cuando lo hice Se bugeó Y se generaba Hasta en el end Literalmente en el end Se genera Así que no lo agregué Y queda como Un item De en creativo Tenemos navaja De madera Navaja de piedra Navaja de hierro Navaja de diamante Navaja de oro Y por último Navaja de netherite Que si Es un loco Son crafteables Para el survival Y más o menos Sacan como la espada De netherite Como las espadas Normales Más o menos Después tenemos La bala Y la pistola Que ya la vieron Cuando maté a melee Tenemos El palito de selva Que me olvidé Mostrar de comida Y si Es el palito De selva De siempre Tenemos La tarjeta sube El documento La lámpara Y por último El villero armado La tarjeta sube El de siempre Ah Ahí está el nombre Del creador Basinubu Documento La luz Es como una lámpara Texturizada Y el villero armado Que si Está armado Me morí de sangre Voy a aparecer En crónica tv Como diciendo Joven Se muere Atropillado Se muere de un tiro Ah Y el dulce de leche Me olvidé de decir Ah y tenemos El Argentina Convertitor Y ahí en la descripción Dice Con este ítem Podrás convertir Objetos de vanilla De vanilla De vanilla En objetos argentinos Y su crafteo Es lo siguiente Y haces así 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 Y así Y así conseguís El Argentina Convertitor Le van a decir Y si La descripción Lo dice Que se yo Un ejemplo Agarrás Un ladrillo Y lo pones Acá Y el Argentina Convertitor Y pongo Seguís 15 ladrillos Una locura Guachula Locura Y como no Despedir Este video Con el himno Argentino Un beso 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 si te quedaste en el final del vídeo felicidades quisiste ver todo y si eso es todo el bot habrá más cosas y los actualizaré y daré una review otra vez y bueno eso es todo el bot después estará disponible para descargar pero ahora está incompleto qué rico bate la concha